Mi experiencia como trader en Uprofit ha sido súper especial, ya que por primera parte ellos te dan una asistencia inmediata, cualquier duda, cualquier pregunta te la responden prácticamente de inmediato. ¿Qué es la compañía? ¿Qué hicieron para lograr su cuenta live? No apresurarse en el logro del target, sino más bien hacerlo poco a poco, tratar de sumar día a día, porque cuando tengas tu cuenta live, eso va a ser exactamente lo que debes hacer. Tener un plan de trading que incluya horario, cantidad de trade, de entradas, de salidas, la cantidad de pérdida que estás dispuesto a tener. No ser avaricioso es súper importante que tratemos de dominar eso, ya que es un mercado que nos brinda muchas oportunidades de ganar, pero también muchas de perder. Así que mientras menos tiempo te expongas en el mercado, tienes menos riesgo de perder. Cuando estoy operando siempre me vienen a la mente las palabras de mi esposo cuando me dice, no busques un home run. Y esto es súper importante porque si tratas de ver esto como una oportunidad de sacarle al mercado algo día a día, de sumar día a día, te va a ir mucho mejor. Porque el mercado no nos debe nada, el mercado simplemente nos da la oportunidad de sacar un beneficio a nuestro favor día a día y controlar nuestras emociones al momento de operar es súper importante. Tener paciencia, saber el momento adecuado donde vamos a tomar nuestra entrada, nuestra ganancia. Recomendaría 100% tu profit, claro que sí, porque son una empresa seria que cumple lo que promete, que te enseñan, te educan también porque te obligan a cumplir unas reglas que incluso cuando tienes tu cuenta real es súper importante que las lleves también a tu cuenta real en cuanto al manejo del riesgo de pérdidas. Y no operar en noticias es súper importante por la volatilidad que puede haber en ese momento en la plataforma. Minimiza tu riesgo. Mi consejo bien particular es que primero se eduquen, prepárense, busquen un buen mentor que no solamente les dé el curso, sino que los acompañe hasta el momento que ustedes puedan sentirse seguros y rentables ya en el mercado. Espero que puedan ver esto como un negocio a largo plazo, como una profesión que sin duda se convertirá en la gran pasión de sus vidas. Suerte y éxito para todos.